hola amigos creativos bien este vídeo es en respuesta a jessy cardoso que me pregunta sobre las configuraciones de photoshop para sublimar bien jessy este vídeo para vos y para todos los amigos que se dediquen a emprender con las imágenes y utilicen photoshop lo que yo te voy a contar es o te voy a mostrar son algunas herramientas y algunos conceptos que son bastante bastante útiles y a partir de ahí es una cuestión de probar hasta que más o menos encuentres el punto clave bien es importante entender lo siguiente tenemos un espectro visible nosotros que es el que estoy mostrando acá nuestro ojo percibe del espectro visible un contexto bastante amplio en cuanto a colores sin embargo lo que dice acá rgb que está marcando el espectro este en forma de triángulo que reproducen las pantallas o la mayoría de pantallas es un poco más acotado de lo que sería para el ojo humano y lo que es cm y k es este círculo acá más chiquitito entonces el entorno cm y k intenta emular no solamente lo que es rgb sino lo que nuestros ojos pueden ver entonces muchas veces lo que intentamos imprimir no es lo mismo que se ve y mucho menos lo que vemos en pantalla es lo mismo o sale igual que cuando imprimimos así que lo que es lo que toca hacer muchas veces es pruebas hasta encontrar el punto justo si vos sos dueño de la impresora en este caso la sublimadora por ejemplo tenés varias alternativas yo te voy a mostrar algunas y te voy a dar algunas algunas recomendaciones después pero esto está bueno saberlo mira no está de más decirlo tenemos el entorno luz que es rgb que la suma de todos los colores te da el color luz que de hecho cuando pones un cristal o un vaso a través de así desde el sol se descomponen estos colores por eso mismo ese es un color aditivo se suma sin embargo lo que es los colores impresos o tintas son sustractivos se restan fíjate que es como lo inverso entonces tratar de conseguir ese punto justo no es un desafío bastante interesante lo bueno es que cuando lo encontras ya te queda yo te recomiendo que hagas un poco esto lo voy a hacer yo por ejemplo que no se vamos a crear una hoja a 4 común por ejemplo a ver una a 4 así 210 x 297 así resolución 300 si quieres acá lo importante que vamos a hacer va a ser esto como para que la configures vos vamos a crear con la herramienta la tecla y activamos acá las formas y vamos a crear algunos rectángulos así creamos uno con la tecla shift apretada como para que sea simétrico lo que voy a hacer es cuadrados de colores mira acá ya estoy cometiendo un error pero lo corrijo rápidamente los trabajos o los archivos en photoshop generalmente los arrancas trabajando en el formato rgb acá si te puedes fijar voy a mostrar dice rgb y te estaba marcando ya que estás en este espacio de trabajo entonces lo que deberías hacer si ya directamente vas a trabajar en sublimación o impresión directamente te convendría transformar todo a cm y k entonces para transformarlo vas a imagen ajustes perdón imagen modo y vas acá a cm y k te pides y de bueno de acoplar la imagen yo no lo voy a acoplar ahora y te va a poner el el perfil que tengo yo por defecto que ahora te muestro cómo cambiarlo yo por defecto tengo este el euroscale euroscale coated v2 sí pero lo podemos cambiar en otro momento bien ahora lo que quiero hacer es conformar un par de cuadrados porque la idea es hacer una prueba de impresión acá activo mi herramienta de forma con doble clic acá vamos podemos poner podemos poner un color yo prefiero hacerlo a cambio elijo acá arriba acá el color también tenemos la posibilidad y fíjate yo lo que voy a hacer quiero que este sea el color vamos a ponerle 100 por ciento acá decían y esto lo borramos a cero y a cero entonces me aseguro que sea 100 al 100 por ciento bien lo que es trazo lo voy a dejar sin trazo así no me molesta y acá ya tengo lo que sería el 100 así que control j y muevo acá para el costadito con la tecla shift me lo hace como en la misma línea listo entonces de vuelta elijo que la herramienta de forma voy de vuelta acá los colores sean le pongo 0 magenta le pongo 100 y el resto 0 y lo mismo con el resto así que control j lo muevo para acá y acá esto sería una especie de prueba de colorimetría o de colores como prefieras decirle en el cual me estoy asegurando que yo le estoy o sea tengo de valor 100% en cada color sí y con cmk especialmente ahí tenemos este también lo muevo para el costado con control j o con el alt y arrastrando y vuelvo siempre a esta herramienta del color acá y valor el color negro 100% ahí está esta sería como como una o la idea de lo que son los colores y después otra cosa que podés hacer es por ejemplo hacer un degradado por ejemplo podríamos agarrar y poner también podemos poner una herramienta así y hacer un degradado no sé de así de gris a negro para el costado acá ahí está ahí podría quedar configuramos acá el color vamos de vuelta a esta este color lo ponemos acá en cero acá en cero acá en cero acá en cien ok y este obviamente blanco total o sea cero 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 listo dije acá en cero el hacia allá digamos la orientación del degradado este y ahí tendría lo que sería también la escala de gris así como para que puedas probar lo único es que el trazo también lo voy a sacar lo de eliminar como para que pueda quedar ahí listo ya está y lo que podrías hacer acá también es poner algunas algunas imágenes como por ejemplo esta que está acá yo tengo este esta imagen que descarga de internet de la página pexels que es un sitio para descargarte imágenes gratis y me pareció buena esta imagen porque bueno tiene bastantes colores y fíjate que acá arriba me dice que está en rgb si si yo lo seleccionó todo seleccionó todo edición copiar vengo acá y lo pego edición pegar a esta va a estar en el formato cm y acá sí así que lo voy a transformar ahora transformación libre tiro acá de los costados lo coloco por acá entonces lo que puedo hacer es probar cómo quedaría este lorito no los colores control j lo duplicó lo muevo y podría desaturarlo para hacer la misma prueba imagen ajustes desaturar ahí está entonces fíjate como ya está está mostrando una especie de gris o marrón arratonado por así decir y ésta será como la prueba de impresión bien ahora vamos a lo siguiente en edición ajustes de color asignar perfil y convertir en perfil tenés las diferentes opciones por ejemplo ajustes de color esto lo que vos vas a trabajar por defecto espacio de trabajo es el espacio de trabajo en el que te estás desempeñando por defecto en photoshop que es este adobe rgb que tengo yo en mi caso que es un espacio de color bastante más amplio en cuanto a los a los colores cm y acá que fue lo que me lo convirtió es el que yo tengo puesto por defecto y acá deberías prestar buena atención porque hay veces que puedes configurarlo por ejemplo acá cm y personalizado y puedes hacer alguna algún ajuste personalizado si estás muy canchera con esto pero yo bueno no lo voy a tocar mucho porque no es la idea pero si quiero quiero mostrarte esto de vuelta edición asignar perfil cambiar el perfil de documento puede afectar la apariencia de las capas no importa en este caso porque es de prueba y fíjate yo puedo cambiar ahora el perfil por ejemplo estas opciones que están acá son unas que te salen cuando vas a imprimir que son los perfiles y está bueno tenerlo en cuenta porque supuestamente en teoría estos perfiles de colores van a tratar de respetar lo que la impresión va a hacer después si yo acá tengo mi perfil cm y acá pero puedes cambiar a otro espacio de trabajo que son los que están por acá así por ejemplo podrías ir probando y te voy a mostrar estos donde están mira cuando vas archivo imprimir acá me va a salir la ventana acá está yo no tengo configurada o no tengo instalada una impresora de sublimación entonces no tengo o no voy a tener las mismas opciones que puedas tener vos te voy a dejar un vídeo que está directamente vinculado con una configuración especial de una impresora que ojalá sea la misma que vos tengas pero acá yo tengo una impresora común y corriente y en este caso deberías tener instalada tu impresora sublimadora en ajuste impresión tenés que hacer unos ajustes de un vídeo que te voy a dejar vinculado a este vídeo para que puedas hacerlo bien pero después acá vas a tener que tocar que photoshop gestiona los colores porque si no la impresora te lo va a gestionar y este pasaje puede ser lo que vaya a complicarte o sea número uno que trabajes en cm y acá para asegurarte que los colores que está viendo va a ser lo más fiel posible porque las tintas que usas son cm y acá si no trabajes nunca en rgb no te conviene o si trabajas o si trabajas en rgb antes de mandar imprimir hacer la conversión a cm y acá para que veas más o menos cómo va a quedar pero este es el paso final donde tienes que asegurarte que photoshop gestione el color y el ajuste de la impresión vas a tener que hacer una configuración para que la impresora no te no te toquetee el color sí y el perfil de la impresora debería ser el mismo que de la marca de la impresora yo tengo acá hp pero no es sublimadora como te digo si la tuya es una epson ponele no sé acá abajo debería ser meramente el mismo perfil si hay un montón que de hecho si vas cambiando vas a ver cómo te cambia acá la configuración de el resultado final esto está tratando de simular cómo va a quedar en el resultado final sí y acá abajo lo más recomendable siempre es entre perceptual o saturación deberías como ir probando por eso esta hoja de prueba estaría bueno y tener en cuenta que muchas veces el material en el cual vas a estar imprimiendo puede afectar distintos y porque no lo mismo no sé en una taza que una remera si yo sé que esto por ahí está de está de más decirlo pero seguramente vas a necesitar una configuración distinta para cada tipo de soporte de material una vez que tengas hecho esto bien configurado listo lo dejas así y lo mandas a imprimir lo guardas de esta forma bien pero esta parte es la que puede hacerte la conversión así que ten en cuenta cuando estás trabajando fíjate acá arriba que te va a decir puede ser un zoom si es cm y k o rgb recorda que lo vas a poder cambiar todo el tiempo desde acá modo sí pero arranca trabajando desde acá y trata de como te dije ya marcarle un perfil asignarle un perfil directamente del espacio de trabajo o el perfil tal vez de la impresora que uno que los que están acá generalmente son los que también figuran en lo que te marcaba la ventana de impresión si entonces más o menos vas tratando de mechar que todo vaya quedando lo mejor posible pero en definitiva vos le vas a encontrar el perfil último la configuración última a tu impresora muchas veces ten en cuenta esto también hay máquinas que ya traen el perfil para que lo puedas descargar entonces fíjate esto ajustes de color tener la posibilidad acá de cargar acá a ver cm y k acá está cargar cm y k así puedes cargar desde acá los perfiles acá por ejemplo ves algunos de los perfiles que hay como para cargar entonces las empresas la marca las inversoras tienen sus archivos que puedes cargarlos y ya tienen viene toda la configuración lista así que bueno básicamente sería como esa es la recomendación espero que lo puedas solucionar y en base a las impresiones ya las pruebas va a ser lo que te va a ir quedando así que bueno espero que te resulte útil y le encuentres la forma se me lo saber y espero que te queden los archivos y las imágenes súper bien un abrazo y